hola y bienvenido a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo crear un área de miembros dentro del constructor chita mi nombre es gustavo choachí y hago parte del equipo de builder y bueno a continuación luego de que hayas iniciado sesión vas a ingresar a la herramienta de chita vamos a darle aquí ingresar y aquí es importante pues que tengas ya una página web donde vas a montar el área de miembros no entonces yo en este caso tengo esta página que voy a utilizar para mostrarte cómo es el procedimiento vamos a ingresar aquí a editar el sitio tú ingresaría después a tu a tu página y aquí tienes las páginas como tal que tenemos en este momento para nuestra nuestra página web en general ahora para crear una área de miembros necesitamos crear una página o podríamos utilizar alguna de éstas pero entonces vamos a hacerlo desde el principio vamos a crear una página en este momento vamos a crear una por ejemplo que se llame membresía general y el título le voy a colocar membresía y aquí vamos a colocar voy a colocar esto también membresía general por ejemplo para socios digámoslo así aquí no vamos a configurar nada más en este momento y vamos a seleccionar una plantilla en este caso pues vas a seleccionar una plantilla tú podrías crear la página en blanco o si tienes alguna página donde puedas enlazar la o simplemente seleccionas una plantilla para que puedas crear tu área membresía es donde vas a compartir ese espacio que va a ser privado o exclusivo para las personas que tengan acceso únicamente con tu autorización sea porque te compren el acceso o porque tú le des acceso por x o y motivo tengas tengan acceso preferencial entonces voy a en este caso voy a seleccionar esta plantilla y voy a seleccionar esta para que me quede aquí y ya esto lo voy a dejar así tal cual a bueno esto de aquí vamos a seleccionarlo la etiqueta no index porque vamos a crear una área membresía para que evitar pues que los indese en los robots entonces vamos a darle aquí guardar y aquí ya tendríamos nuestra página para la parte de la membresía esta sería la página en este caso digamos donde va a haber acceso restringido lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente vamos a darle aquí donde dice crear área restringida este botón de acá bueno acá vamos a colocar la membresía general pues es el nombre del área restringida y la descripción no necesariamente tiene que ser este el mismo nombre de la página que creamos ahorita podría tener otro nombre allá por ejemplo curso o academia y acá tener la membresía que sea membresía general por ejemplo aquí vamos a hacer podemos seleccionar un color yo en este caso voy a colocar por ejemplo el rojo y vamos a colocar una descripción que sería voy a colocar esta misma ya tú puedes colocar la descripción que necesites y vamos a a seleccionar alguna de estas opciones acá tenemos cuatro opciones para el tipo de liberación de acceso al área de miembros o sea la persona que se registre al área de miembros va va a tener que pasar por alguna de estas opciones entonces una es conceder acceso automáticamente al área de miembros o sea se registra y automáticamente va a ingresar a la página que acabamos de crear o a las páginas que tengan acceso con el área de miembros aquí en pago puede ser también pago o manual o sea esta de pago si configuramos por ejemplo el super checkout para que las personas puedan acceder directamente al área de miembros después de que paguen o manual pues ya sería como si de revisión más manual de que las personas se hayan cumplido con el requisito para poder acceder a esto y nosotros aprobarlo también podemos conceder acceso automáticamente a los usuarios que estén activos dentro de builder y o también podemos otorgar acceso automáticamente a los socios activos dentro del builder pero en el plan premium entonces en este momento lo que vamos a configurar es conceder acceso automáticamente al área de miembros y tenemos dos tres tipos de autenticación tenemos la de token que sería digamos es una serie de tokens que podemos agregar pero esto pues es más manual se le va entregando a la persona para que se pueda autenticar con el token o simplemente con iniciar sesión que la persona se registre con su correo y una contraseña y ya ahí puedan acceder al área de miembros ahora aquí nos muestra las páginas y en estas aquí es importante saber cuáles son las páginas que van a pertenecer a la área restringida a esta membresía entonces simplemente digamos en este caso yo sólo voy a tener esta digamos si tú tuvieras este entrenamiento también van a tener directamente estas dos páginas restringidas y aquí seleccionamos cuál va a ser la página principal de acceso después de que la persona se registre entonces digamos que en este caso va a ser la membresía general podría ser posible que digamos de aquí desde la página de membresía general vayan a los entrenamientos y así sucesivamente entonces todas las páginas que estén restringidas tenemos que seleccionarlas voy a dejar estas dos por el momento y vamos a dar aquí membresía general si tienes algún curso en e-learning acá se te van a salir las opciones y lo vas a poder seleccionar para que las personas puedan después de registrarse en el área en esta área restringida simplemente ya puedan acceder al curso que tengas tú en el e-learning en este caso pues no lo vamos a hacer sino que lo vamos a hacer directamente aquí con conchita y el mail inbox también lo puedes integrar pero en este caso no lo vamos a hacer ya acá podrías crear pues para poder hacerle seguimiento con una lista que tengas de para para estas personas ya vamos a darle aquí guardar y ya nos quedaría creada la área de miembros listo entonces me mira que aquí se nos puso dos punticos rojos quiere decir que estas dos páginas están restringidas por la por la área de miembros y acá se nos agregó también al lado izquierdo en el menú un área de miembros acá podemos ver los miembros que están registrados podemos ver también la parte del formulario para el área de miembros y automatización a través de emails si vamos por ejemplo a esta y le vamos a ir al sitio web aquí nos va a cargar ya que no podemos acceder si viste ahorita seleccionamos una plantilla pero en este momento me está pidiendo un correo y una contraseña para acceder entonces pues la persona si no se ha registrado tendría que registrarse y o podría también recuperar su contraseña en caso de que la haya olvidado bueno vamos a darle aquí por ejemplo en registro y aquí bueno quiero mostrarte primero esto acá en miembros todavía no hay nadie porque no nos ha registrado entonces vamos a hacer el proceso de registro voy a registrarme yo .com.net y vamos a colocar una contraseña aquí previamente y vamos a darle confirmar aquí ya puedes ver que nos dio acceso a la plantilla que habíamos configurado previamente y este es el área de miembros en sí aquí encontrar aquí encontraría la persona todo lo que tú tengas para compartirle en esta área exclusiva solo para esta persona si ya para configurar botones de cerrar sesión volver a iniciar sesión pues ya habría que hacer algo adicional que veremos en otro vídeo en este caso pues ya tenemos configurada el área de miembros y también quiero mostrarte algo adicional y es que digamos el la persona va a recibir la información mira por ejemplo acá quedó test builder el correo con el que me registré el password también te llega al correo y te están dando la bienvenida y las gracias por registrarte ya ahí como te decía esto es un correo temporal entonces pues no va a tener uso ahora aquí en la parte de área de miembros podemos ver podemos ver los miembros perdón acá miembros y tenemos ya la persona que se registró que es gustavo tan el correo y ya que membresía se registró y acá podemos editar pues información le podemos dar bueno acá cancelar guardar o lo podemos eliminar si lo eliminamos pues ya lo eliminaríamos del acceso y ya no podría esta persona acceder adicionalmente podemos mirar también el formulario para miembros que es la parte donde le estamos pidiendo información para el registro si tú quisieras agregarle algún campo pues lo puedes hacer aquí para para que esa ese registro que hicimos ahorita hace un momento aquí también tenemos el tema de la forma o sea como lo queremos ver mira que esta es la forma en que me salió podemos seleccionar por ejemplo que lo muestre en pestañas a que el sing in aquí el de registro y acá el de recordar el correo dos pestañas dos columnas acá tenemos diferentes entonces pues tú puedes personalizar esto también y pues seleccionar colores cambiar fondo todas estas opciones que tenemos acá vamos a ver esta parte también de remitentes bueno este es el correo del que se va a enviar la información entonces pues aquí ya tienes el correo pues acá podría digamos configurar uno el correo que quisiera en que sea el que se envíe en este caso pues este es el predeterminado como puedes ver aquí de ese correo fue el que se llegó automáticamente el la información de registro adicionalmente también podemos hacer algunas configuraciones avanzadas y podemos podríamos colocar por ejemplo la prueba social a la hora de del área de membresía si tuviéramos una prueba social configurada la podemos configurar para esto y ya la seleccionaríamos aquí para ponerla a funcionar también tenemos lo de email automatizados que pues esto ya sería crear las plantillas y todo este tema vamos a ver por ejemplo vamos a colocar una aquí membresía general y acá podemos editar la plantilla perdón aquí y acá podemos ver por ejemplo el correo personalizado como si quisiéramos cambiar algo de esto o si quisiéramos enviarlo y que nos llegue así bueno aquí se está enviando en español pero podemos cambiar algunos detalles que quisiéramos personalizar para este correo que es el que se está enviando después de que la persona se registra a nuestra área de miembros aquí lo podemos modificar le damos guardar y ya nos queda el el registro y bueno aquí ya volví a la parte de las páginas entonces ya sabemos que este puntico rojo nos está indicando que está registrado en la membresía general acá mira la que aquí está también la podríamos editar si quisiéramos hacer algún cambio alguna modificación en esta parte y damos guardar o modificar y bueno por último aquí puedes ver que se agregó también este botoncito que dice área de miembros y acá vemos todas las áreas de miembros o podemos mirar digamos todas las que sean digamos de esta membresía y me va a mostrar solo las páginas que están en esa membresía entonces pues esto es algo adicional que puedes utilizar para verificar cuáles son las páginas que tienes en esa membresía y bueno eso es todo lo que podemos ver para la parte básica y general para la creación de una área de miembros y pues una área restringida para que puedas brindar este servicio dentro de tus páginas y puedas también tener estos espacios restringidos para tus socios, clientes o para la persona que necesites brindarle este tipo de servicio y bueno eso es todo por este vídeo muchas gracias mi nombre es Gustavo Choachi hago parte del equipo de Builderall nos vemos en un próximo vídeo